amigos cómo están buen día para todos por acá andré tu hermano biker blogueando te desde la ciudad de lima en este nuevo capítulo de observaciones diarias número 4 en el capítulo pasado tuvimos un par bastante incidentes yo lo único que hago de salir a la calle a grabar lo que pasa en un día normal a cualquier motociclista e incluso a cualquier conductor de cualquier vehículo ya que como sabrán toda latinoamérica es reconocida por ser caótica en cuanto a tráfico lima no es la excepción es una ciudad llena de tráfico probablemente con la peor cultura vial culpa de todos no voy a culpar solo los autos solo los buses todos somos bastos de educación vial de aquí así que pues nada saldremos a la calle a ver con qué nos encontramos el día de hoy acá arranca el vídeo traje de lurín las motos no pagan peaje en ninguna parte del perú en una parte a nivel nacional pagamos peaje sin embargo tenemos un espacio pegado a la derecha para que las motos puedan ingresar de esta forma se descarta ese rumor de que en panamericana las motos están prohibidas no mira motos en la panamericana motos rutas de lima solo en las vías expresas amigos paseo de la república javier prado y grau y expresa o sea el sanjón la parte de abajo no la avenida principal que es lo que está arriba por ahí se está permitido sin ningún problema esta es la avenida javier prado esa es la vía expresa javier prado las motos están prohibidas allá abajo en el sanjón esa es una vía expresa vía expresa javier prado avenida javier prado por aquí está permitido desde donde desde barrenechea atrás ok cerca la vía expresa paseo de la república vía expresa o sea el sanjón en donde se va rápido avenida javier prado esa es la diferencia para todos los que creo que no conocen cuando es la vía expresa javier prado que dice que están prohibidas las motos claro que sí pero ahí acá no y luego llegamos hacia la salida circunvalación ahí nos integramos todos ahí nos integramos todos acá acá ya ingresamos todos y va de frente todas hasta la molina ahí pueden ingresar cualquier tipo de vehículo no hay restricción sólo allá atrás que era la vía expresa seguimos nosotros por el auxiliar porque prefiero ir por acá que evitar el lío de encontrarme con todos ahí ingresos a la salida de javier prado y por acá salgo hacia la panamericana sur es así el orden de javier prado para los que no conocían o de repente tenían dudas si me estoy equivocando corríjanme por favor en los comentarios estoy casi seguro de que es así los leo que ves ya cómo va a adelantar así lo peor es que ok saca la carita y si ves que viene alguien guardate le da igual y tira todo el carro creo que está mal eso o no sé y que la línea continua más por ahí está prohibido adelantar los leo qué opinan bien creo que por ahí no se adelanta o pueden corregir acá los buses deberían ingresar allá para dejar pasajeros y luego salir por el otro lado pero para evitarse el tráfico simplemente dejan en mitad de la pista y continúan el rumbo lo cual me parece que está mal creo no estoy tan seguro los leo en los comentarios para ver qué opinan si está mal o no tengo una entrada aquí me pone la luz claro que si pase lo dejamos pasar a él pasa y el otro que pase detrás mío 11 la regla del 11 seguimos policía carro malogrado este que va para tablar el urín desde pachapute carril derecha hasta ahora todo tranquilo hemos dado el pase estamos leyendo lo que hacen los autos se olvidó apagar su direccional vamos tranquilos como les decía un ritmo suave dentro de lo permitido en la Panamericana me pone la direccional claro que sí que pase esta x1 bmw seguimos carril de la derecha vamos de frente con nuestro carril relajados tengo un yaris que va a entrar ojalá que me esté viendo si me está viendo por el espejo perfecto tengo atrás un mercedes benz estoy por mi carril de la derecha exactamente detrás del mazda opa mira cómo se mete eso es riesgoso más riesgoso que una moto en la costa verde creo no carril de la derecha a mi ritmo tranquilo miren lo que va a pasar cómo se meten los carros acá tranquilo a mi carril de la derecha nada más qué hacemos bajo mi ritmo si se quiere meter que se meta me cuido yo antes que nada sigo por mi carril de la derecha así maneja bueno bueno continuamos sube el tercer carril de la derecha se molesta con justa razón estaba en el carril de la derecha y se abrió a la izquierda para voltear en arriola pero la culpa es de las motos cerrado 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 luz de giro a la izquierda no se mete a su carril si no se mete en este para luego cerrar a lo de su carril no así es a ver vamos a ver ya no se pega si no avanza y luego entra así se maneja así se maneja pero la culpa de las fotos hay que prohibir más votos aquí en barren echea para que los autos hagan eso pues se mete se hazlo como podemos hablar de que los vehículos respeten un solo carril si ni los autos lo respetan o sea ahora vengo por mi carril un carro se mete me invita a salir del carril como está pasando acá no no hay nadie metido respetando un solo carril sin embargo si la moto filtra somos los maldos no lo culpo creo que es ángulo de visión en guesa porque hay unos árboles que a lo mejor desde la ubicación del taxi no dejaron que me vea así que no lo culpo igual yo vengo una velocidad prudente como para poder tener reacción es otro de los puntos importantes de que si ya nos acostumbramos a manejar a lo loco veloz 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 superando los límites de velocidad cuando pasen estas situaciones no vamos a poder frenar a tiempo cambio si tú vas respetando ojo que acá dice cero porque ya les he explicado en miles de comentarios he desconectado la vez esta moto no es para venderla no la puedo vender soy embajador de sontes esta moto ni siquiera es mía es de la marca así que no se preocupen no le he desconectado el velocímetro y el odómetro por esos fines pero como les digo mantener el límite de velocidad va a hacer de que ante esas situaciones puedas frenar a tiempo y salvar tu vida claro no hagas eso no hagas eso con el balón del gas carnal oh donde va muchacho no hagamos eso tenemos la pista para conducir nosotros si queremos un cambio y una mejora hay que empezar por nosotros tratemos de manejar bien sé que es muy difícil manejar bien en una ciudad como lima que tiene un tráfico caótico lleno de conductores que en su mayoría tienen problemas psicológicos y patológicos pero intentemos no es tan difícil estresa un poco sí tienen que llegar rápido por los pedidos sí pero en algún momento de la vida cuando tengan mundo y salgan del perú tengamos todos la suerte de conocer otros países nos vamos a dar cuenta de que estamos haciendo las cosas mal y tratemos de mejorar el cambio empieza por nosotros